Casa Pacífica, entre la casa y el hospital, la residencia clínica única en México y Latinoamérica que ofrece cuidados paliativos para tratar el dolor del paciente y brindar apoyo a la familia. Encuentra en nosotros el soporte que necesitas en esa etapa. ¿Qué obras hiciste? ¿Qué hizo Malleo? ¿Cómo puedes resumir? Pues mira, me dediqué a modernizar muchas cosas, pero le puse un especial énfasis a Hermosillo, a Ciudad Obregón y Nogales. Y entonces pudimos hacer muchos proyectos y llevarlos a la realidad con la participación de inversionistas privados porque eran muy importantes ya que no existían recursos y con una buena gestión ante el gobierno federal con la cual obtuvimos recursos suficientes como para darle un jalón a Hermosillo que merecía y que no se le había dado desde la época de Abelardo Rodríguez. ¿Que fueron qué, por ejemplo? ¿Se recuerda a la Sauceda, la Yucatán? Y modernizamos, canalizamos todo lo que hoy le llaman el Colosio. Era un bordo que derramaba agua en cada avenida, que sufría Hermosillo y que todas las colonias de alrededor terminaban completamente anegadas, sacando cotidianamente sus sillones, sus enseres, sus refrigeradores, estufas. Era renovarlos siempre porque no estaban atendidos y le dimos la vialidad de solidaridad, de progreso. Se llama progreso porque yo decía vamos por más progreso porque el ingeniero Félix fue un gran constructor también de obra. Él hizo la carretera de cuatro carriles y posteriormente a mí como legislador me tocó conseguir los recursos para hacer la autopista de alta especificación. Lo que hoy tenemos fue con recursos que yo conseguí como legislador. Seguí trayendo a Sonora mucho más dinero, no nada más cuando fui gobernador. Siempre mi pasión ha sido ver a un Sonora fuerte porque sus mujeres, sus hombres, sus jóvenes son sumamente poderosos. Lo único que necesitan es libertad y apoyo. ¿Qué te faltó hacer? Hijo. ¿Qué eres tú? Me faltó mucho, pero también me faltaron años. Nomás fueron seis. Por eso he procurado que donde estoy procuro traer beneficio a Sonora. Lo hice desde el Senado, lo hice desde la Cámara de Diputados. Por eso protesto que los actuales diputados federales, que son los encargados de ver el presupuesto, sigan pensando que su trabajo y su deber es aprobar todo lo que envía el presidente de la República sin quitarle una coma. Eso quiere decir que abdicaron a lo que era su responsabilidad y que no le cumplieron a los sonorenses. Y creo que en estas próximas elecciones los sonorenses deben de pensarlo muy bien. ¿Cómo le regresan el Congreso a los sonorenses y se lo quitan al presidente o presidenta que venga? No lo debe tener. Lo que debe de tener es un Congreso de los sonorenses que traiga beneficio a los sonorenses. Pues, ¿cómo que otra vez, perdóname por repetirlo, se sienten orgullosos de no moverle una coma a lo que envía el presidente? Entonces, ¿para qué sirven? Ahora sí, que para alzar el dedo, nada más. ¿Te arrepientes de algo en tu gobierno que has hecho? Pues, creo que pude haber hecho más, pero las dificultades se vinieron también encima. Ese 95, que muchos de los sonorenses lo recuerdan junto conmigo, fue sumamente difícil. Pero hacer crecer el PIB de Sonora por encima del PIB nacional en un año de crisis, como la que vivimos, en la que la inflación era de más del 100%. Muy problemático. Siente que la deuda en ese momento, pues al 100%, empezó a crecer. Y me siento orgulloso de que a mi salida lo que pude hacer es contener el crecimiento, disminuir la deuda, dejarla en 2 mil millones de pesos y calificada. La primera deuda de un Estado que fue calificada internacionalmente fue la de Sonora. Desde entonces, el gobierno federal exige que todos los estados califiquen la calidad de su deuda. Pero el Estado pionero fue Sonora. Y lo hice antes de salir. Todavía hay algunos sectores que comentan que Beltrón estiró el agua de la presa. Abelardo L. Rodríguez, en lugar de haberla aprovechado. ¿Qué contestas a eso? Pues que hay muchas versiones equivocadas sobre acontecimientos que a lo mejor tendríamos que platicarlos. Porque la verdad sobre ese tema la viví en mi oficina de Palacio de Gobierno porque había grandes avenidas de agua debido a que fue un año en el cual providencialmente tuvimos mucha agua. Y que ameritó el que tuviéramos que escuchar una serie de versiones alrededor de los peligros que se tenían si todavía venían algunos otros fenómenos naturales que fueran a desbordar o a reventar las presas. Ese diálogo lo tuve con la Comisión Nacional del Agua. Recordemos algo muy importante, no más para desvanecer, acabar con las mentiras. El agua en México es de manejo federal. Ningún gobernador puede abrir una compuerta de una presa y tirar el agua. Ninguno. Aquí a Sonora llegó un agente de la Comisión Nacional del Agua y sin avisarle al gobernador del estado, abrió las compuertas del Abelardo Rodríguez. A mí viene y me avisa uno de mis funcionarios, don Luis Colosio, que era el secretario de Ganadería. Me dice, oiga, gobernador, usted nos dijo que esa agua íbamos a conservar hasta el último momento, porque para eso existen satélites, para que nos diga si viene algún fenómeno natural y que no se iban a abrir las compuertas. Le dije, sí, no se van a abrir. Yo hablé con la Comisión Nacional del Agua y les dije que nos dieran la oportunidad de estar atentos y vigilantes las 24 horas del día. Pues quiero decirle que la abrieron. En ese momento yo, personalmente, me trasladé. Y ahí se encontraban dos funcionarios. Por cierto, uno de ellos había sido subsecretario de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, una secretaría que existió hace muchos años. Y había sido subsecretario muy respetable. Y él era el que encabezaba la misión desde México, que vino y abrió las compuertas. Y en ese momento, sí, a mí se me tendrá que juzgar porque las mandé cerrar arbitrariamente, lo cual me hizo reñir con el gobierno federal. ¿Con Carlos Salinas? Pues, ¿qué año fue? ¿Qué año fue? Él mandó a este funcionario y yo la cerré. Tuve que trasladarme a la Ciudad de México a darles una explicación, porque estaban muy molestos. Y entonces me hicieron responsable de cualquier desastre que pudiera venir por la decisión que había yo tomado como gobernador del Estado. Y yo le dije al presidente, confíe en mí, estamos monitoreando. Para nosotros el agua es esencial. Corrió solamente medio día y de paso pude calar lo que era la canalización del río Sonora. ¿Fue un error haberla cerrado por parte del gobierno federal entonces, en ese momento? Y tú dijiste... Fue un error haberla abierto. ¿Aberla abierto, exacto, para que corriera? Por parte de ellos, arbitrariamente, o más bien, como su facultad. Porque es facultad federal, nunca se nos olvide. Porque luego le cargan sanbenitos a uno, que son injustos andarlos cargando, pero qué bueno que tengo la oportunidad de aclararlo contigo. Y corría un enorme riesgo. En el caso de que eso hubiese sido tal cual, lo pronosticaba la Comisión Nacional del Agua, nuevas avenidas que desbordarían y podían tronar las mismas compuertas, desbordar, yo hubiese pagado las consecuencias. Y asumí, asumí ese riesgo. ¿Y por qué la cerraste? Porque había molestia, dijiste, no me avisaron, la cierro. Nosotros tendríamos que haber participado en la decisión, porque nosotros éramos o los perjudicados o los beneficiados. Pero tener agua en las presas era oro molido para los sonorenses. Ayer volé encima de la presa Álvaro Obregón, allá en Ciudad Obregón, y es una tristeza. Es como un charco. El 30% nada más están las presas. Al 30%. ¿Cuál fue la clave para neutralizar la inseguridad en tu gobierno, la ola de secuestros? ¿A qué le atribuyes? Que fue muy dura, fueron empresarios que fueron secuestrados. Tuvo algo muy fuerte, pero hubo una respuesta también contundente. ¿Cuál fue la clave? Pues la clave es no darles abrazos a los delincuentes, sino tratarlos como lo que son. Y poner por encima los derechos de los ciudadanos que querían paz y tranquilidad sobre aquellos que querían violentar la tranquilidad de los sonorenses. Que por cierto, muchos de esos que estaban intentando intranquilizar a los sonorenses y quitarles su paz, venían de fuera. Ni tan siquiera sonorenses eran. Y sí, a mí me acusan de esa mano firme que no dura, en la cual di todo el apoyo a las policías, tanto estatal como municipales, para que pudieran enfrentar a la delincuencia con la garantía de que nosotros los íbamos a defender, siempre y cuando no violentaran los derechos de los mismos, pero que fueran muy firmes. Si los encaraban y los enfrentaban los delincuentes, ellos deberían salvaguardar primero su vida y defenderse. ¿Qué tendría que pasar ahora para que se pacifique el Estado? No es lo mismo, pero yo sí creo que ha habido un error en la conceptualización de lo que es la seguridad pública a nivel nacional. Se creó lo que es la Guardia Nacional y se llenó de muchos soldados, elementos del ejército, que no son policías. Y mientras tú los educas, mientras los capacitas, mientras les enseñas derechos humanos, está pasando el tiempo. Y entonces ellos, como buenos soldados, lo que saben hacer son rondines. Y por eso te sucede lo que a veces tú ves como en las películas americanas. La policía siempre llega media hora después de que sucedió el evento, el homicidio o el robo o la delincuencia que hizo de las suyas. Aquí debe haber más inteligencia, mucha más inteligencia, capacitación y acción. ¿Y más mano dura? Creo que más capacitación y acción. Y voy a decirlo por qué. Cuando se discutió recientemente el mando del ejército sobre la Guardia Nacional, yo fui alguien que apoyó momentáneamente esto, siempre y cuando la Constitución previese que no debe ser eterno. Y que para que no sea eterno ese mando militar, debe de haber un proceso en el cual se les capacite, se les supervise, se les enseñen derechos humanos y se disponga de mucho, mucho dinero para las policías municipales y para las policías estatales. Porque la solución a la delincuencia y en el combate a la delincuencia está en las policías estatales y municipales, más que en la Guardia Nacional. La Guardia Nacional tiene que ser de apoyo. Pero mientras no existe un mando único, las policías estatales y municipales deben de hacer su trabajo. Yo celebro, por ejemplo, hay que hablar de las cosas buenas, también, yo celebro que en Sonora lo que es la escuela de policía que creamos, sobre todo en mi gobierno, ahora la estén pasando a ser una universidad policiaca. Qué bueno. Necesitamos más policía capacitada y que sepa hacer su trabajo con inteligencia e información. Creo que la clave está en prever, no en atacar. Un sector de la población lo recuerda también el gobierno de Malio como un gobierno de mano dura contra la oposición, los críticos. El caso de José Santiago Gili, por ejemplo. ¿Cuál es tu versión de esto? ¿Pero qué le pasó a José Santiago Gili? Lo que ocurrió en su vida personal se lo atribuyen mucho a Malio en ese momento. Yo creo que siempre la gente que sufre algún problema anda buscando un culpable y no creo que sea justo que anden mirando siempre para acá. Más vale que se miren hacia adentro. ¿Y en los opositores no fue un gobierno de persecución? ¿Qué dices tú al respecto? Pues yo creo que fue un gobierno de concertación, pero de concertación total. Pero estamos hablando de que había una oposición incipiente que siempre andaba buscando pretextos para justificar sus fracasos. En el tema, por ejemplo, también de tu administración quedó la imagen para un sector que sigue cuestionada. Fue un gobierno donde se hicieron negocios al amparo del poder, donde surgió el boom de los casinos. ¿Qué contestas a esto? El boom de los casinos. Yo que recuerdo es que en aquella época lo que le llamaban eso, casinos, eran como los books, ¿no? Eran nada más apuestas que se hacían a larga distancia con pantallas. Boom. Boom el que ve ahorita con máquinas, tragamonedas y tragándose a todos los que están metidos ahí con mesas de juego. Pero Malio hizo negocios con los casinos. Pues, ¿cómo crees? Pues, no. Con Fausto Isla se decía. No, hombre, ese es mi amigo. Y él tiene, y tuvo, ahora lo tiene su familia, su negocio. Pero, de que yo haya intervenido en ello, yo ayudé a mucha gente a que pudieran hacer negocio, que pudieran progresar, pero eso no me hace sus socios. ¿Malio no hizo negocios en su gobierno? Eso no, no me hace sus socios. Si quieren, háganme socios todos los que ayudé. Y vas a ver que entonces sí estaríamos a mano, pero no. Fíjate que... ¿A poco no hiciste ningún socio de tu gobierno? Claro que no. ¿Dices ninguna empresa? ¿Dices no? Definitivamente no. ¿Y tus funcionarios hicieron negocios a la parte del poder? Yo confío que no. Confío que no. Y confío que los que están ahorita y los que estuvieron en el sexenio pasado, antepasado y otros, no lo hayan hecho tampoco. Porque la percepción fue que fue un gobierno también donde se enriquecieron los funcionarios como Alefado Beltrón. Creo que hay mucha calumnia de por medio y mucha mentira que vale la pena aclararla. Porque ya te dije que la verdad es más poderosa que la mentira. Y esto es importante. Fíjate que... ¿Tú rechazas eso entonces? Pero completamente. Completamente. Pero no nada más lo rechazo, lo denuncio por absurdo y doloso. ¿Y si hay algún exfuncionario que se enriqueció? ¿Fue por su cuenta o tú supiste? Pues que yo sepa no. ¿Que haya sabido? No. Y los veo nuevamente y no veo que se hayan enriquecido con el erario público. Hay muchos que han sido exitosos con su propio esfuerzo. ¿Ni mal no se enriqueció con el erario público de Sonora? Nunca en mi vida he tomado un 5 ilegal de las arcas. Nunca. En mi vida. ¿Por qué? Ah, eso no quiere decir que uno, con su experiencia, a través de los años, no haya hecho un patrimonio. Pues para eso uno estudió. Me decía... ¿Y tu patrimonio es lícito? ¿Es lícito tu patrimonio? Me decía completamente y transparente. Yo creo que yo he sido uno de los políticos que he tenido la fortuna de que ningún gobierno ha dejado de auditarme. Ernesto Cedillo me mandó una auditoría. Vicente Fox me mandó una auditoría. Felipe Calderón me mandó otra auditoría. Enrique Peña me mandó otra auditoría. Y de esta no me salvé. También, ¿eh? No tengas ninguna duda de que he sido aquel privilegiado que ningún gobierno ha dejado de verlo para mandarle su auditoría. ¿Y todas las libraste? Pues todas he salido completamente limpio. Creo que en la última me salió de viendo el Estado. Creo que le pagué un poquito de más. ¿Ah, sí? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Como 370 pesos o algo por el estilo que no cuadraba por ahí. ¿Tiene negocio, Malefabio Beltrán? Creo que sí. ¿Sí? Tengo mi negocio propio. Tengo un despacho y muy exitoso. Me preguntaba a mí... ¿Pero empresas? ¿Tienes empresas también? ¿Tienes empresas? Participo en algunas cosas, pero no tengo empresas propias. ¿Como cuáles participas? Hago inversiones, ¿no? Y también tengo acciones. Y desde que estaba yo en la Secretaría de Gobernación, como secretario particular, aprendí a jugar en la bolsa. A veces me fue bien y a veces no. Pero esas son unas cosas muy personales. Y las tengo completamente declaradas. Te decía que hace... ¿Y no tienes ninguna empresa que puedas decir, ah, soy empresario y hice esta cadena, no sé, de negocios, o invertí en estas, vaya, empresas? O sea, a lo mejor en el transcurso de mi vida lo he hecho, pero no te voy a comentar en dónde están, ¿no? Pues, ¿para qué quieres más? Las conoce perfectamente el fisco, porque he pagado mis impuestos puntualmente. Me preguntaba... ¿Son lícitas también? Pues, yo no conozco algo que pueda ser ilícito. Uno está en un país en donde puede actuar con libertad y tu ingenio, tu genio y tu capacidad la tienes que usar para beneficios y también legítimamente para tu patrimonio propio. Me decía una nieta que caminaba conmigo, como lo hacemos cotidianamente, y me dice, oye, Manlio, ¿y tú ahora qué haces? Y le digo, tengo un despacho de asuntos jurídicos, económicos y consultoría que me permite hacer lo que he hecho toda mi vida, resolver problemas. La diferencia es que ahora cobro. Cuando estoy en la función pública, los hago porque es mi deber. Porque es mi deber. Por cierto, te recuerdo, Luis Alberto, que yo desde que dejé el gobierno de Sonora, nunca, jamás, he sido funcionario público de un gobierno que haya visto manejo de presupuesto. Desde 1997, gracias a Dios, yo no tengo jefe. He podido hacer una carrera legislativa, pero no he manejado recursos públicos. Esto es muy importante. Yo he podido gestionar recursos para los estados, pero yo nunca he manejado recursos públicos. Digo, para que se sepa y se evalúe con verdad lo que es el trabajo de uno. Ahorita me voy con esos puntos. ¿La consultoría te refieres a A-Regional o es otra nueva? No, A-Regional ya no soy socio. A-Regional lo fundé con Alberto Cano Vélez y otros dos compañeros economistas brillantes. Tuvimos hasta una revista. Fuimos y dimos consultorías. ¿Y sabes en qué? Dimos consultorías en el expertise que ya teníamos nosotros de cómo calificar deudas. El primero que nos contrató fue Barrio, de Chihuahua, que era gobierno panista. Francisco Barrios. Y lo acompañamos a Pancho. Para la calificación de su deuda. Porque para calificar una deuda pues tienes que ir integrando cierta información que te están exigiendo las calificadoras mundiales. Y ahorita tienes clientes de gobiernos a que asesoras. ¿Tú asesoras gobiernos ahorita? No asesoro gobiernos en este momento. ¿A puros particulares? A puros particulares. Pues que son los que pagan. Los gobiernos no pagan. A ver, para cerrar tu sexenio. El caso New York Times. ¿Cuál es la versión 30 años después de Malofado Beltrones o desde el 97 para acá? El New York Times, como sabes, sacó una publicación de Craig Pice y Sam Dillon en donde decía en 1997 que los gobernadores de Sonora, Malofado Beltrones y el de Morelos, Jorge Carrillo Lea, habían colaborado con Armando, Amado Carrillo Fuentes, uno de los principales capos del narcotráfico y afirmaban fuentes de inteligencia, según el diario, que esta situación fue detectada por la agencia antidrogas, como tú sabes, la DEA desde el 94 y en esta investigación detallaban como Carrillo Fuentes el señor de los cielos estableció un exos con líderes políticos que, en este caso, tu gobierno y el de Carrillo Lea permitieron entrar en narcotráfico a Sonora. ¿Qué dices al respecto? No continúas leyendo que mi gobierno es el único gobierno que hizo una denuncia penal en contra de Amado Carrillo Fuentes en la Procuraduría General de la República, la cual omitieron en decir si hay un gobierno que denuncia, ¿cómo puede ser un gobierno que apoya? ¿No continúa ahí también diciendo que mi gobierno le decomisó su casa en Hermosillo, su rancho, su ganado, sus negocios, sus cuentas bancarias? ¿No continúa diciendo eso? Ah, porque también debe continuar diciendo que mi gobierno y yo personalmente hice una denuncia de hechos en la Procuraduría General de la República para que se investigara lo doloso de esa información que les habían proveído y concluyó la Procuraduría General de la República que era falso y calumnioso en extremo y que no procedían en contra de los periodistas porque el delito se había cometido en el extranjero. ¿También concluye la nota eso o no? Porque eso hay que ponerlo también en la nota para que se sepa cuál es la conclusión y esa conclusión también se dio desde 1997. Eso no quiere decir que existan canallas que lo sigan argumentando y diciendo hasta hoy y que yo no me canse de aclararlo porque esto que te estoy diciendo lo he dicho en 20 mil ocasiones. Qué bueno que esta es la 20 mil 1 en la que estoy aclarándolo. Espero que de aquí lo recojan muchos más para que se eviten la molestia de volverlo a decir. Lo que se continúa leyendo también se dice que Beltrones participó en tres reuniones entre el 90 y el 93 en un rancho en donde estaban presentes los narcotraficantes. Imagínate. Y decían que estaban ¿qué? Con algunos otros funcionarios. Por eso. ¿Es mentira todo eso? Ya te dije lo que concluyó la investigación por cierto de una Procuraduría General de la República de un gobierno hostil a mí que era el de Ernesto Cedillo. O sea, no lo hice ante una Procuraduría que era amistosa y tuvo que concluir con la verdad que todo eso era altamente calumnioso. una porquería pues un golpe político en el año de 1997 cuando se estaba jugando la gubernatura de Sonora. Lo que buscaban era ver cómo disminuían a mi gobierno con una calumnia con una canallada como esa para ver si afectaban la elección y de todas maneras la ganamos. Es decir, ¿inventaron que Mario Fabio Beltrón se había pactado con el narco? Bueno, pues esa es la historia y platíquenla. Tampoco viene ahí que a las dos semanas el New York Times publicó una carta, aclaración mía sin réplica, que por cierto me dijeron el New York Times recibe diario 30 mil cartas y no las publica, solamente aquellas que saben que lo pueden meter en problemas y publicó mi carta, aclaración, no tiene nada que ver con ello y no le puso réplica y después continuó con otro artículo que es muy interesante y el otro artículo me declaraba héroe por parte de las autoridades americanas y el consulado en Hermosillo porque había sido mi gobierno aquel que los había ayudado a decomisarles todo el dinero que tenían en los bancos estos delincuentes ¿cómo puede ser uno el malo y el héroe en menos de tres semanas en el mismo periódico? Tampoco lo concluye la nota. Qué bueno que lo vuelvo a repetir porque pues es que en cada lugar parece que se los tengo que decir ahora les voy a decir que observen el programa de Luis Alberto. Pues sí para eso es para romper el silencio es que si bien es de candidato a senador tiene que volver a recordar uno y a preguntar lo que ocurrió para esto es el formato digo finalmente digo no 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 me estoy quejando de ello me estoy apoyando en ello para recordar tu versión claro me estoy apoyando ¿y por qué Sam Dillon y Craig Pice ganaron el Pulitzer? Ah porque hicieron ocho artículos seguidos y entre ellos se incluyeron ese artículo se equivocaron ese artículo claro que sí no está fundamental tan es así que las consecuencias no existen más que la difamación me hicieron ocho artículos sobre distintas cosas y ahí incluyeron ese yo envié una carta incluso a los administradores del público diciéndole ¿y por qué no incluyeron el otro en el que soy héroe? que contradice esto 1994 caso Luis Donaldo Colosio ¿dónde estabas cuando mataron a Luis Donaldo Colosio en mi oficina en Palacio ¿qué estabas haciendo? preparando la venida de de Donaldo venía a tener uno de sus últimos este mítines antes de que llegara la Semana Santa y se iba a quedar aquí con nosotros toda la Semana Santa en Guaymas ya lo teníamos preparado todo para replantear su campaña que por cierto cuando me habló antes de de ir a Baja California estaba en Sinaloa me dijo prepárate porque tú y yo vamos a relanzar mi campaña en Sonora acaba Manuel Camacho de decir que entre la candidatura y la paz prefiere la paz prefiere la paz y entonces retira ya sus pretensiones de intentar ser candidato entonces el relanzamiento es en Sonora ahí estábamos preparando su llegada por Navajoa ya me había mandado a su avanzada cuando nos llegó la noticia ¿qué sentiste? pues lo primero la actué con con la esperanza de que esa primera noticia que estaba muy confusa porque Samuel Moreno que andaba en la avanzada me dijo que era un palazo no un balazo y posteriormente ya otros amigos que me hablaron me dijeron que no que era un balazo y que iba sangrando de manera fatal que era en la cabeza y lo más triste para mí fue que tenía reunión de gabinete hablando sobre el privilegio que vamos a tener de que viniera don Aldo y en la mesa se encontraba don Luis Colosio y pues tuve que llamarlo a mi oficina y y darle la noticia pues de la manera más adecuada para evitar que sufriera con la esperanza de que don Aldo este iba a sobrevivir lo hice también apoyado en otro gran amigo de don Aldo porque mi mi gabinete estaba hecho de amigos de don Aldo y este era el secretario de salud Ernesto Rivera Cleis y Ernesto pues ahí tuvo que atender a don Luis que casi desmaya lo primero que tuve que hacer es hablar con su familia su hermana de don Aldo Marta trabajaba con Silvia y su hermano estaba muy cerca de de nosotros porque era un exitoso constructor y tuve que hablar y convocarlos pero también para que pues se enteraran de lo que estaba pasando lo que requería también la familia era información más precisa y todos ellos pues lo natural era que querían trasladarse hasta cerca de don Aldo en esos momentos ahí Rivera Cleis el doctor pues obviamente dice don Luis no está en condiciones de poder viajar este y es cuando yo este que ya lo he contado pero lo cuento otra vez y yo hablo Marco con el presidente por la línea roja me lo comunican y le pregunto cómo está don Aldo porque yo tengo la familia requiriendo información y él me responde y me dice yo tengo la misma información que tú está en el hospital no tenemos más si fue un balazo este y estamos esperando más noticias entonces le digo es que la familia ya se quiere trasladar allá y me dice yo creo que no es lo más adecuado pero Don Aldo está en el hospital estamos viendo cómo le damos atención pero parece que las cosas son difíciles y digo pues aquí me exigen información la familia los amigos de Don Aldo todos estábamos ahí Don Aldo era nuestro proyecto político era nuestro futuro era un honor triunfante nos acababan de dar un balazo a todos todos habíamos recibido el impacto y le notifiqué que nos íbamos a trasladar a Tijuana y ahí es donde me dice bueno si ya tomaron esa decisión va el procurador Diego Valadez para que los mantenga informado de primera mano de cómo está esto y que tú le puedas informar a la familia que fue lo primero que hice al llegar a Tijuana a hablar con Diana Laura en el hospital y Diana Laura tuvo una expresión es que así no es como lo habíamos planeado maldío habíamos planeado que la que se tenía que morir era yo no donaldo es que yo visitaba a donaldo desde el inicio de su campaña todos los domingos formaba parte de ese war room estratégico que los domingos después de todos sus war rooms y de todas sus giras hacíamos una evaluación que éramos nada más Emilio Gamboa donaldo y yo no fallábamos seis de la tarde todos los domingos en su casa en su casa en México y por qué te dijo a la Laura que ella tenía que morirse no Luis donaldo porque ella estaba enferma por la enfermedad que tenía ella estaba enferma tenía un cáncer muy difícil de de poder pues librar y sabía que tenía pocos años de vida lo sabía incluso cuando pues desafiando el peligro se embarazó de su niña sabía que era muy peligroso pero también sabía que quizá que la mejor forma de morir era dando vida y le dio vida a Mariana con todo el riesgo lo sabía muy bien ¿quién mató Luis Donaldo Colosio? Mario Aburto Mario Aburto dijo en una carta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que tú lo torturaste y lo mandaste a torturar ganas no me faltaron pero no lo hice y eso lo sabe él y lo saben todos ¿y por qué dice eso? digo ganas no me faltaron imagínate lo que no hubiese querido hacer yo con él yo creo que todo México quería hacerlo pero es una gran mentira ¿pero tú lo viste a él cuando fuiste a Tijuana? solamente lo vi antes de que lo trasladaran a México y para certificar lo que me pidió Diana Laura que estuviera con vida y lo vi a cinco metros de distancia ¿no lo interrogaste? y a Dios no podía hacerlo no era mi facultad a ver pongamos las cosas en su contexto como lo resuelve en su momento la misma investigación imagínate que llegue el gobernador del estado de Sonora a Baja California y se meta a la procuraduría general de la república y hable con el procurador el jurista más impecable que he conocido que se llama Diego Valadez y que le diga oye Diego no me lo prestas por favor unas tres horas porque lo quiero torturar y te lo regreso al rato esa mentira también salió de la boca de algunos canallas que buscaban como distraer la atención de lo que podría haber sido su responsabilidad en todos estos acontecimientos no porque ellos hayan sido los ejecutores o quienes estuvieran atrás de Mario Aburto sino que buscaban la confusión en ese momento había una gritería alrededor del ambiente que se había creado y que era el causante en buena parte del asesinato de Donaldo y esto lo había provocado Manuel Camacho pero en fin ¿qué provocó? soltaron muchas especies para confundir y entretener al respetable y hubo quienes hasta cayeron en la trampa ¿qué provocó Manuel Camacho? bueno su actitud en su momento era tan retadora que no permitía que se consolidara en el imaginario de la mayoría de los mexicanos de que ya había un candidato inamovible como era Luis Donaldo Colosio después de el movimiento zapatista un movimiento zapatista que por cierto duró muchos años hasta que este gobierno casi lo liquida pero lo liquidó dejando que entrar el narco a las tierras zapatistas es realmente ridículo hoy te vamos al tema ese entonces ¿tú fuiste a Tijuana por Diana Laura o porque Carlos Salinas te mandó a ver a a Mario Burto porque yo por la familia la familia requería información porque yo soy su amigo te lo voy a poner en este contexto para que sea mucho mejor la respuesta porque habíamos 30 gobernadores 31 que gritamos a quien nos quisiera escuchar viva Luis Donaldo él es nuestro guía nuestro futuro es nuestra solución es nuestro héroe y cuando lo asesinan yo soy el único que voy a ver a mi amigo porque nos tuvieron todos los demás la pregunta no es por qué fui yo la pregunta es por qué no fueron todos esos aquellos que se decían sus amigos la pregunta es ¿a qué fue Mario Fabio Beltrones? pues ya te la contesté a toda la atmósfera a tener información de que era lo que estaba pasando y poderlo transmitir a la familia como lo hice con Diana Laura Diana Laura todavía cuando la despido en el avión con el cadáver de Donaldo que iba a México me dice Malio por favor asegúrame que no asesinan al asesino ella quería justicia asegúrame que va a llegar vivo porque le dije hay un detenido que es lo que nos han informado pero tú no tuviste contacto con el Diana Laura traía muy en su en su mente y de rápido lo de Kennedy ¿no? claro cómo asesinar a un asesino y esa sí fue una tarea mía asegurarme que lo subieran vivo incluso hasta el avión que lo trasladó ¿tú supervisaste todo eso? yo no pero sí mi gente tu gente tuviste la información ahí lo viste 5 metros dices a 5 metros de distancia 5 metros de distancia ¿en qué momento lo viste? ¿en dónde fue? en cuando estaba detenido en la delegación de la Procuraduría General de la República ¿no cruzaste palabra con él? ninguna aunque él ahorita diga todo lo contrario quizá y esto está consignado es PT ¿por qué a Donaldo? ¿por qué no a otra gente? ¿por qué a Donaldo? ¿tú le dijiste a él le preguntaste a 5 metros? a 5 metros de distancia o un poco más ¿en dónde fue? ¿y él se quedó? ¿en dónde fue? en la delegación en la delegación de la Procuraduría está todo en los libros álbumes estos de la investigación de lo que te estoy diciendo todo está documentado no es una primicia está documentado está la conciencia de Malefuebo del Toro es tranquila en ese caso no está triste está triste porque en lugar de extrañar a Donaldo todavía hay quienes pues preguntan sobre otras cosas no es el caso tuyo no triste porque todavía hay infamias de por medio imagínate imagínate que a estas alturas a 29 años de distancia el asesino Mario Burto diga ya me acordé yo no fui es más yo ni estaba ahí oye las imágenes donde tú sales no no soy yo a 29 años de distancia y que exista quienes digan ah ya Burto dijo que no fue él y se empiece a construir una historia más falsa todavía que la de hace 29 años bueno pero qué capacidad tiene este psicópata de poder manipular a la opinión pública y cómo se prestan algunos a que se manipulen es realmente impresionante es morboso verdad cómo fue que se le salió control entonces esto a Carlos Salinas es decir sabían que a lo mejor podía haber estado en riesgo el candidato es decir después de la ruptura del 6 de marzo después de lo que había ocurrido cómo es que matan a un candidato como Luis Donaldo Colosio en un sistema de la última presidencia imperial del PRI con un sistema de seguridad muy fuerte cómo es que matan al Luis Donaldo no lo sé pero lo que sí sé es que a Donaldo no le gustaba traer seguridad lo que sí sé es que nos cambió a todos la vida lo que sí sé es que el asesinato de Donaldo ha servido para que muchos charlatanes esté todavía anden en México hablando de lo que no sucedió o de lo que sucedió y que algunos otros más lo utilicen hasta políticamente ¿Asesino Solitario y Mario Burto o lo mandó alguien matar? Por mucho tiempo me resistí a creer en el asesino solitario quizá es una reacción natural decir a mí no me pudo haber cambiado la vida este psicópata debe haber algo más atrás pero en 29 años de distancia y lo que he visto pues me hace concluir que las cosas suceden ¿Como asesino solitario? Me hacen concluir no tengo otra versión una versión distinta sería entrar a la especulación la mafia del PRI en ese momento pues se me hace una vacilada una mega super vacilada porque el PRIismo estaba mega feliz ¿con Luis Donaldo? con el expresidente del PRI bueno pero no Luis Donaldo con ellos Luis Donaldo se dice que dejó ir de unas reuniones con Raúl Salinas con Emilio Gamboa es una gran mentira esa hombre es una gran mentira entonces Donaldo asistía a una reunión que teníamos el viernes último de cada mes con puntualidad y con alegría ¿quién iba? muchos también en los libros otra vez sin duda lo vamos a sintetizar estaba el maestro Hank al que quería mucho estaba don Pancho Galinto Ochoa estaba Gilberto Borja un hombre excepcional dueño de ICA estaba don Roberto González Barrera el dueño de Maseca estaba Donaldo Emilio Gamboa Raúl Salinas y yo según algunos colosistas dicen que Luis Donaldo dejó de asistir porque se sentía incómodo en esas reuniones donde se empezaba a hablar de negocios y cosas turbias mienten él incluso fue en la última reunión que fue cuatro días después de que de que de que pronunció su discurso del 6 de marzo del 6 de marzo entonces debe haber sido el siguiente viernes que era como 10 y estuvo con nosotros feliz y platicó todo todo y y dijo algo dijo algo que es bien interesante dijo oigan mis amigos vengo a darles un abrazo con el cariño de todos estos años porque este fue un grupo que siempre impulsó mi candidatura y quiero decirles que después del discurso del 6 de marzo han surgido versiones alrededor de que yo puedo tener diferencias con el presidente Carlos Salinas y quiero decirles abiertamente que yo no nada más quiero al presidente Salinas yo amo al presidente Salinas porque siempre lo he admirado y se lo quiero decir a mis mejores amigos que están aquí presentes ¿y cómo fue que falló la seguridad del presidente Salinas para cuidarlo? pues es que no falló el presidente Salinas el presidente Salinas le puso estado mayor pero pues el presidente a ver en este caso no puede ser el policía que lo ande cuidando era el estado mayor menguado porque donaldo no quería traer estado mayor ¿sabes lo que hacían los del estado mayor? contrataban policías locales en donde eran oposición y donde no eran oposición como en Sonora nosotros le poníamos policías que los auxiliaran a los del estado mayor entonces cuando vino cuando vino a Sonora donaldo que lo recibí que fue el primer estado que visitó que vino este y platicó con nosotros y era mera y pura alegría pues el estado mayor era creo que 10 o 12 insuficiente y me pidieron refuerzos y yo mandé refuerzos a la policía estatal a que anduvieran con ellos de todas maneras se hacía el trabajo pero donaldo era era refractario a tener seguridad de verdad que no le gustaba era era muy especial como siempre donaldo era un hombre al que si tú le apuntabas siempre le pegabas en el corazón era todo corazón era un hombre no dimensionó tan inteligente como noble no dimensionó el peligro en el que estaba entonces Luis Donaldo o no dimensionó Carlos Salinas que lo pudieran matar o el estado mayor yo creo que estas son situaciones que si yo respondo será con especulación yo no lo sé ¿se salió de control esto? no pues yo creo que es un acontecimiento que pudo suceder en distintos espacios siempre y cuando exista un psicópata o un loco no fue el PRI no fue la cúpula PRI que mandó matar a Luis Donaldo eso ya está discutido desde hace mucho hombre esa es una versión realmente ridícula ¿ha sido tú citado a declarar por la FGR en este caso? en el cual se exenia no nunca no te han llamado hay una investigación abierta pues yo creo que sí que la concluyan ¿estaría mal dispuesto a declarar? ¿y por qué tengo que ir? pues si a mí me llaman yo tendría que acudir pero a final de cuentas me parece absurdo ridículo innecesario y político si hacen una acusación de esa naturaleza pues es político imagínate que el asesino de Donaldo a 29 años dice ya me acordé no hombre estamos en año electoral tengan mucho cuidado y mucho sí porque hubo en su momento recuerdas hace un año o cuatro abogados que salieron Laura Sánchez Ley lo ha documentado muchísimo en donde dijeron que alrededor de 113 preguntas hicieron entre ellas insistían de la posible participación de Malo Fabio cuando fuiste a ver a Mario Aburto por eso decía y hay esa esa línea de investigación y te acuerdas que respondían a los que les hacían las preguntas sí que dicen que no recordaban algunos que eran los defensores que dijeron es completamente ridículo y esto es una pregunta con una intención política porque nosotros nunca vimos al licenciado Mario Fabio Beltrones todos respondieron y no los conozco por cierto ¿qué pasó con la relación con Ernesto Sevilla? ¿por qué se fragmentó? él intentó perseguirse incluso por el caso también de Colosio persiguió a los Salinas por ejemplo ¿por qué terminaron así tan mal? al general Obregón le preguntaron en alguna ocasión dijeron oiga mi general es cierto que algunos otros generales lo quieren usted asesinar dijo no sé sí esta es la lista y tomó la lista y empezó a ver uno por uno a los de la lista y dijo no pues pues a lo mejor sí me quieren este asesinar lo que no sé es por qué incluyen a estos dos que están aquí si nunca les he hecho un favor a lo mejor aplica pero ¿cuál sería tu versión? pues a lo mejor aplica yo era quizá alguno de los demás a Ernesto Sevilla muchos muchos de nosotros le tendimos la mano y le ayudamos y sobre todo después de de la tragedia cuando asesinan a Donaldo este pensamos que él podía encabezar un buen gobierno a lo mejor nos equivocamos ¿sí? ¿de plano? ¿tú crees que fue un mal gobierno? yo creo que pudo haber sido mucho mejor vamos a Sonora en junio 2003 un mes antes de las elecciones Eduardo Borza afirmó que tú estabas operando la campaña a favor de Ramón Corral un mes antes recuerdo perfectamente yo la cubrí y en donde tú también saliste a decir que se serenara porque la campaña se había cerrado desde ahí viene una fair Beltrones Burs y sobre todo Burs te acusó también durante su sexenio de que la malión negra intervenía en diferentes situaciones ¿qué pasó ahí? primero Malio intervino para hacer ganar a Ramón Corral ganó finalmente Eduardo Burs ¿intervino en esa campaña? pues ojalá y se lo platiquen a Ramón Corral porque luego creo que Ramón no tiene unas pues respuestas amistosas hacia mi persona si piensan que yo te lo ayudé pues no sé por qué no está agradecido realmente otra ridiculez hombre a ver lo que sí es verdad es que fue una elección muy competida entre dos candidatos que ya habían competido tres años antes en donde Ramón Corral se había alzado con la victoria y que volvían otra vez a la escena ahora para ser gobernadores del estado y que en esto se dice que ganó por lo menos el tribunal también dijo que Eduardo Bus ganó con menos de medio punto y que a mí como dirigente partidario me tocó ir a defenderlo en el tribunal electoral junto con este Roberto Madrazo Eduardo así es eso sí es verdad ¿de dónde vienen las diferencias con Eduardo Bus hay que preguntarle a él porque yo no la recuerdo ¿tú no tienes diferencias con él? no hombre yo le deseo muy buena suerte y además siempre fui muy atento y le aposté a que hiciera un buen gobierno que por cierto hizo buen gobierno ¿y por qué él ha criticado y ha insistido desde la malo negra en su administración tú interveniste para boicotear su administración? que recuerde no y que tuviera posibilidad para eso tampoco ni tu gente yo creo que no creo que algunos de mis mejores amigos hasta lo ayudaron ¿quién por ejemplo? creo que Ricardo Mazón estuvo coordinándole su campaña y auxiliándolo ¿y por qué él te ha criticado y ha sido duro contigo? aquí dijo en este espacio también hace un año la segunda temporada que Beltrón era un corrupto y corruptor ¿por qué? yo creo que no debe tener mucho precio por el lenguaje ¿tú te sentarías un café con él? sí si hubiera necesidad pero desde hace muchos años no la tengo pero este me gusta mucho tomar café ¿con quien sea? yo soy un hombre abierto y sin agravios insisto le tengo reconocimiento por su trabajo en el 2006 ahorita ya hablamos con Calderón pero tú y lo dijiste también ¿fuiste una especie de vicepresidente? hubo hasta un libro ¿te acuerdas? de Manuel Espino señal de alerta que decía alerto al país porque están manejando Felipe Calderón y Beltrones al país como quieren con Manuel Espino el que fue presidente del PAN y que lo nombró Felipe Calderón el mismo y que ahorrando ahorita anda con López Obrador y con Peña Nieto que ahora está con López Obrador y que estuvo con Peña Nieto así es ¿y él dijo eso? claro que lo dijo te acuerdas perfectamente tuvo hasta el libro imagínate de quién viene ese señalamiento ¿no manejaban el país tú y Calderón como querían? ¿no era el vicepresidente? hasta la República de Malio se decía en ese momento el presidente Calderón es a eso el presidente Calderón y el senador Beltrones era eso senador punto no entienden lo que es que cada quien cumpla con su trabajo y con su tarea y la tarea de ser presidente no se debe confundir con la de ser legislador y la de legislador no se debe confundir con ser presidente ¿en el 2009 ayudaste a ganar a Guillermo Padres como dice también Eduardo Burs y algunos bueno es que todo quiere refugiar sus inconsistencias y sus errores y queriendo acusar y queriendo acusar a otro de verdad ese es un refugio de los mediocres acepten sus errores sus derrotas no las quieran explicar encontrando culpables de verdad es de mediocres el encontrar o andar buscando a quien le echan la culpa sean un poco más imaginativos los políticos y sobre todo sean consecuentes con su responsabilidad si pierden pues nada más es porque se equivocaron 2015 le pediste a Memo Padres que entregar a la gubernatura tú le mandaste emisarios bueno esas son las historias más locuaces este que sobre todo andan en el ambiente y que engaña a bobos como diputado federal fuiste gestor de obras para Sonora ¿cuáles? ¿cuánto dinero gestionó Manuel? pues yo creo que podría haber alcanzado los 20 mil millones de pesos como nunca antes lo pudieron tener otros ¿en obra? todo eso en obra para Sonora todo en obra para todos los ayuntamientos de Sonora ¿qué importaba si estaban encabezados por el PAN o por el PRI o por el PRD? en Hermosillo había un muy buen presidente municipal que era Javier Gándara y al cual le gestioné muchísimo dinero para obra pública de Hermosillo y era del PAN y yo del PRI no me importaba lo importante es que era Sonora pero si también mandamos a Baviácora a Villajuares a Álamos a Guaymas a Empalme ¿por qué? porque era mi deber y era mi compromiso porque amo profundamente a Sonora y lo voy a seguir haciendo donde tengo oportunidad de mandar beneficios a Sonora ahí voy a estar y no me va a importar quién esté al frente eso fue un aspecto positivo pero también conseguimos como te dije no tuve la oportunidad de ser el candidato a la presidencia de la república porque hubo un momento en el que la popularidad del gobernador del Estado de México era mayor y y tan era positivo que ganó la presidencia de la república pero obviamente cobré lo que pudo haber sido mi apoyo a él y lo cobré con beneficios para Sonora aquí mismo en Hermosillo en una reunión en una inauguración de un hospital del Seguro Social que también yo gestioné ahí le saqué la obra de la modernización con concreto hidráulico de toda la cuatro carriles para que se convirtiera en una autopista de altas especificaciones y ahí vinieron cantidades cercanas a los 10 mil millones de pesos que nadie había conseguido se acusó también que en toda esta obra de gestorías que fue a nivel nacional incluso no más Sonora porque eras el coordinador de los diputados Mario Fabio Beltrones había construido una red de moches que por las obras pedía moches es completamente mentiroso punto falso completamente mentiroso Enrique Peña Nieto ¿qué pasó con el gobierno Enrique Peña Nieto desde esta perspectiva? que terminó ¿y por qué terminó tan mal? quizá no se esmeró al final fue un gobierno muy exitoso los primeros tres años y quizá un desastre en los últimos tres no en con respecto a lo que era la modernización y la economía y las finanzas yo creo que este gobierno si va a ser desastroso en el tema de deuda pública y de finanzas no así el de Enrique que dejó pues fideicomisos llenos de dinero que ya se acabaron y una deuda muy manejable por abajo de los 50 puntos del PIB ¿cuál fue el principal error de él? romper la alianza con el PAN y con el PRD después de haber construido las reformas las reformas las hicimos junto con el PAN y el PRD y era como para haber dado el salto a los gobiernos de coalición y en lugar de dar el salto a que el pacto por México se convirtiera en un gobierno de coalición optó por romper con el PAN cuando construyó una reforma fiscal incompleta y romper con el PRD cuando construyó la reforma energética que era muy buena pero como todo aquello que no tiene consenso dura poco te enfrentaste con yo tuve diferencias abiertas con uno y otro y por qué porque creo que se distraían de sus obligaciones intentando adelantar la sucesión presidencial ¿operaron en tu contra? yo creo que si no fueron ellos casi siempre hubo lo que podía ser una una obstrucción a lo que en ciertos momentos uno quería hacer en beneficio del PRI y del gobierno ¿el caso de la operación se fue? algo así como un sabotaje ¿se te sabotearon? yo siento que había un sabotaje y por eso dejé el PRI en 2016 la dirigencia ¿ellos te sabotearon? sí, claro un sabotaje ¿pero por parte de ellos dos? un sabotaje de algunas gentes de su gobierno y yo se lo dije Enrique ¿pero fueron Vidagaray y Oshori? a lo mejor incluidos incluidos a lo mejor tu versión sobre la operación Zafiro Mario Fabio en New York Times otra vez 2017 en diciembre saca la investigación en donde este sistema de desvío de 600 millones de pesos a estados un colaborador muy cercano no tuyo Alejandro Gutiérrez exsecretario nacional exonerado por la justicia federal por lo cual se demuestra que fue una mentira exonerado exonerado completo limpio de una mentira que construyó un militante ha sido de una oposición enfermiza como es Javier Corral exonerado completo sobre una mentira construida que le robó seis años seis meses de su vida porque seis meses pasó recluido injustamente es una entonces ahora a ver si tú no creas claro que sí es una gran mentira es una gran mentira es una gran mentira si hubo algo que se le llamó Zafiro era un sistema inteligente para obtener resultados electorales lo más inmediato posible el día de las elecciones eso es todo y le pusieron un sello como si hubiese manejado recursos y con eso engañaron a muchos y vivieron de ello hasta que la justicia federal salió y concluyó que era una cuestión falsa por lo cual exoneraba por completo a los que quería acusar y a los que le robó seis meses de su vida en el libro Viuda Negra Betsabebrito esposa de Isaac Gamboa que acaba de ser sentenciada a 125 años de prisión de los periodistas Arturo Ángel Manu Oresti y Cedric Serraciel documentan al menos cinco visitas de Alejandro Gutiérrez con Isaac Gamboa Isaac Gamboa como sabes es el funcionario de la Secretaría de Hacienda fue asesinado junto con familia él repartía el dinero a todos los estados de acuerdo a investigaciones ministeriales que están y también investigaciones periodísticas ¿pero documentan qué? perdón este sistema de repartición de dinero que sí Isaac Gamboa que era parte de la trama de la operación Zafiro y en donde el mismo Alejandro Gutiérrez que era un colaborador cercano tuyo lo visitó Alejandro Gutiérrez pero quien no visitaba perdóname según en el libro ¿tú no sabías de estas visitas? pero ¿quién no podía visitar a este señor? ¿qué era? ¿era funcionario público? ¿el señor? sí Isaac Gamboa ¿habrán tenido toda la lista de quienes lo visitaron al señor funcionario público de la Secretaría de Hacienda? yo recuerdo a este funcionario que nunca crucé palabra con él porque acudía cotidianamente a la Cámara de Diputados a negociar los temas de ley de ingresos y presupuestos de parte del secretario Videgaray y lo veía de lejos no sé ni quién era pero el señor asistía oficialmente a la Cámara pues eso no lo hace un delincuente ni lo hace que tenga cómplices según las investigaciones él era el que repartía el dinero no, sí, claro creo que repartía mucho más no, pues es que él era el funcionario al que le tocaba hacer la distribución oficial de los recursos que se llaman participaciones pero estoy hablando del desvío de la Operación Zafiro no, no eso es una mentira eso es completamente falso insisto esas investigaciones supuestas investigaciones no pueden estar encima de una conclusión de una investigación oficial que exonera a todos porque es una gran mentira ¿te deslindas de todo esto entonces? pues no es que deslinda es una gran mentira es mentira y por qué Javier Corral incluso impulsó fue contundente fue la Ciudad de México y él ha dicho que y fracasó que el último eslabón de esto son algunos funcionarios que quedan pendientes entre ellos Beltrones pues porque Javier Corral es un reverendo reverendo mentiroso pero toda su vida no ha sido salta de un lado a otro creo que estaba en el PAN después negó al PAN creo que ahora se fue a otro partido y si no se fue a otro partido a vender su mentira a otro lugar es un verdadero psicópata ¿así de plano? de plano ¿el exgobernador? sí claro Andorra ¿cuál es la versión de Malefave Beltrones de Andorra en esta operación en donde también se documentó ahora el país de España como sabes también en febrero del 2021 en donde sacaron en donde había 9 millones de dólares ocultos por parte incluso mencionada de Silvana Beltrones claro y al mismo también ex asistente bueno más bien era suplente ¿no Alejandro Capdevil? ¿cuál es tu versión? ¿ocultaron los Beltrones dinero en Andorra? la concluyo y punto el banco tiene una demanda por incluir nuestros nombres que es falso yo no conozco ningún miembro de mi familia conoce ese país jamás lo ha visitado ni ha tenido cuenta alguna y el banco está demandado por incluir el nombre con falsedad respuesta falso ¿no tiene dinero Beltrones en Andorra? claro que no te estoy diciendo que es falso y que está demandado el banco por incluir y decir que puede existir una cuenta de un país que ni se conoce ni se ha visitado ni se tiene cuenta alguna ni en el extranjero está concluido el tema ni en ninguna parte del extranjero claro que no en el caso ya estamos terminando demasiados temas ahora sí que estamos rompiendo el silencio y contando la historia no esa historia ya la he contado muchas veces qué bueno que la repito el caso con Andrés Manuel López Obrador ¿cómo es la relación con el presidente? respetuosa él es el presidente de la república puede hacer cosas correctas o equivocadas pero al final de cuentas es el presidente de la república ¿tú le avisaste que venías? claro que no no tengo por qué avisarle ¿llevas una relación con él diciendo más respetuosa? respetuosa ¿lo has visto en este sexenio? no no lo he visto personalmente lo observo cotidianamente en sus conferencias si estás atento de lo que está diciendo pues creo que es necesario saber qué está pasando en el país ¿no? si quieres seguir estando atento en la política dio luz verde prácticamente para que vinieras ¿tú crees? pues digo no te criticó dijo que adelante Andrés Manuel cuando quiere algo no, no te pregunto ¿eso qué significa? ¿es decir que hay buena relación con él? ¿que hay alguna comunicación? pues no significa que está abierta la especulación ¿no tiene pacto Beltrán con el presidente para venir a su honor? es que la política no es así no es un misterio o un evento encubierto en la oscuridad eso sirve nada más para que se entretengan algunos con la especulación y se engañe a otros que se lo creen en verdad que la política es mucho más noble este tema de que uno tenga que estar siempre en una confabulación la política se hace de manera transparente la política es un ejercicio noble la política es posible que la hayan despreciado aquellos que pensaron que eran políticos solo porque ocupan un espacio en un gobierno en alguna ocasión en una ciudad aquí de Sonora se me acercó una señora y me dijo oiga licenciado mi hijo ya entró a la política le dije muy bien doña jesús muy bien y que hace su hijo es que lo nombraron subdirector del catastro dije no doña jesús a su hijo entró a la burocracia pero no a la política pero no has visto tú que en algunas ocasiones hay quienes se confunden que piensan que son políticos porque les dieron un cargo en el gobierno que de paso hasta lo ejercen mal así es como llegan después a desprestigiar el noble ejercicio de la política no la política es todo un arte y en ella no se aceptan improvisados los improvisados son aquellos que echan a perder en buena parte el trabajo de los políticos Claudia Polovich ¿qué opinas de su gobierno? pues que hizo su mejor esfuerzo ¿qué falló? ¿perdón? ¿qué falló en el gobierno? ah no lo sé no estoy para juzgar ni uno ni otro si no lo hago con este menos lo voy a hacer con el pasado ¿qué opinas que la percepción fue bueno que hubo un pacto una negociación para entregar al estado morena del PRI? pues que creo que es también una especulación yo lo que veo y y acepto y estoy convencido es de que hubo un triunfador y que hoy es gobernador del estado ganó bien ganó si quieren inventar por qué ganó o especular sobre por qué ganó pues ya es otra cosa hay quienes dicen no es que lo apoyó algún grupo político otros dicen no que lo apoyó algunos delincuentes yo creo que son especulaciones baladís cuando la realidad es que ganó ¿y qué opinas de que terminó como cónsul? Claudia pues de que le gusta el trabajo en el servicio exterior ¿no te consultó? no no tenía por qué hacerlo nada nunca ha dependido de mí y sus decisiones tampoco nunca ha dependido de ti ni en el sexenio nunca ha dependido de mí bueno lo hiciste ganar en el 2015 ¿no? yo participé con ella y le ayudé ¿te la debe? ella dijo no no me la debe pero en el 2015 si me la debe no la pagó entonces el tema es ella fue gobernadora porque fue una gran candidata y su gobierno lo hizo con completa y absoluta libertad y con sus colaboradores amigos o los mejores que ella creyó que podían hacerlo pero con muy poca gente que yo pudiese ver este reconocido cercana a mí no gobernaba mal yo con Claudia y como lo podía hacer con quien quien era alguna de las gentes clave con las que podía gobernar de los que tenía a su alrededor la mayoría de ellos habían participado en otros gobiernos por eso bueno habían participado en el gobierno de Eduardo Burs más la mayoría de ellos todos habían participado en el gobierno de Eduardo Burs no en mi gobierno no fue Malio el que estuvo gobernando fue Claudia Sol obviamente que no te deslindas entonces de lo que haya hecho no es que no es de deslinde el tema es reconocer la verdad y la verdad es que ella gobernó con plena autonomía soberanía y decisión sin depender de nadie absolutamente de nadie y menos de mí yo la respeto en su condición de una mujer exitosa que llegó a ganar unas elecciones que tuvo una responsabilidad y que necesariamente ella misma hablará de sus logros y sus críticos de sus defectos ¿tú estás bien con ella ahorita? ¿son amigos? sí claro ¿no están peleados como se dice? no, yo le estimo ¿tienes estima? le estimo bien ahí a ella y a su familia que es muy respetable por último ¿cuál es la bueno primero antes los rivales al senado Ernesto Lucas ¿qué opinas de Movimiento Ciudadano? ¿de Movimiento Ciudadano? ¿ya está resuelto? pues se supone que sí ¿no? ¿sí? va él qué bueno de verdad yo tengo aprecio por la mayoría de los que conozco en este caso si te estás refiriendo a de Lucas Ernesto de Lucas tengo una buena impresión de él lo conozco las veces que he tenido oportunidad de conversar ha sido de manera muy atenta respetuosa considerada tanto de él para mí como de mí para él y me quedo con esa impresión ¿y de Lorena Valles? ¿de quién? de Lorena Valles la próxima fíjate que fuimos diputados fuimos diputados juntos este Lorena y yo y de lo que yo recuerdo de su trabajo en el Congreso en donde también estuvo este Alfonso Durazo es que fue impecable se le reconoce como una mujer auténtica de izquierda y este merece todo mi respeto por último ¿cuál sería la clave de mantenerte vigente y por todo lo que has pasado ¿cuál sería la clave de su perspectiva para mantenerte vigente en política? la perseverancia y el ejercicio de la política en donde tú estés no necesitas un puesto público ya te dije yo no tengo un puesto público desde 1997 1997 y he permanecido vigente ¿y por qué? porque siempre he estado comprometido con lo que puede ser la modernización del país siempre he estado pensando que hay cuestiones nuevas sobre las que podemos avanzar construir esa nueva gobernabilidad lucho y creo que lo podemos conseguir en un reconocimiento por estos gobiernos de coalición estos gobiernos de coalición en donde se acabe de una vez por todas con los gobiernos únicos con aquel presidencialismo imperial que se denunciaba que ahora sí el que gane no gane todo y el que pierda no pierde todo que nos dediquemos a convivir y hacer que México salga adelante creo que es una aspiración muy legítima y por eso nunca me he apartado ni me apartaré hasta el último día de mi vida tenga cargo o no tenga cargo de hacer política porque hacer política significa llegar a los acuerdos y a la solución de los problemas siempre hay que buscar en donde uno puede ser útil de verdad que como te dije al inicio yo si tengo oportunidad estoy en el riesgo que debe de correr cualquier político en este país por defender sus ideas y en lo que cree ¿qué le dirías a los jóvenes que quieren estar en la política? que soy formador de oportunidades para las jóvenes siempre desde que he tenido noción de la política me he dedicado a formar y ayudar a los jóvenes soy una garantía de crecimiento político de las nuevas generaciones represento otra generación a la que le ha gustado toda su vida formar nuevas generaciones si a mí me dan la oportunidad lo que yo voy a buscar son mejores oportunidades para los jóvenes y para las nuevas generaciones de sonorenses ese es mi compromiso creo que ayer lo pude platicar muy bien en Ciudad Obregón con un grupo de jóvenes muy entusiastas que me decían es que nosotros lo que queremos es una certeza de buena representación y una garantía de que la representación puede ayudar a Sonora Manofeo te agradezco mucho tu tiempo la verdad y la apertura para este ejercicio mucho éxito de mi parte ha sido todo algo más que deseas agregar que no te había preguntado salud salud yo te puedo seguir preguntando pero no ya será después va a dar mucho tiempo para sí claro podemos tocar muchos temas que pueden haberse quedado todavía en ese portafolio y que es muy necesario oxigenar y qué mejor que se puede hacer en un programa tan visto y tan serio como el que tú tienes gracias Mario Fabio te agradezco mucho gracias a ti Mario Fabio Beltrones que esta semana se estará registrando como candidato al Senado faltan ciertamente dice algunos detalles pero ya lo escuchó usted ampliamente esta entrevista será presentada en dos partes en toda la multiplataforma de Proyecto Puente hoy lunes y mañana martes también para que siga toda la red de Proyecto Puente nuestro canal de YouTube en Twitter en las radios que hoy estamos entrando a San Luis Río Colorado a Mexicali a todo el valle también con la primera muy importante en todo el sistema de radio se mea cable y por supuesto nuestras redes sociales con permiso nos vemos en la siguiente entrega de Romper al Silencio con Proyecto Puente y Vión Producciones Casa Pacífica única residencia clínica de cuidados paliativos en México presentó Casa Pacífica entre la casa y el hospital la residencia clínica única en México y Latinoamérica que ofrece cuidados paliativos para tratar el dolor del paciente y brindar apoyo a la familia encuentra en nosotros el soporte que necesitas en esa etapa que de la familia y la familia y la familia